Corriente bello solar, la cuna de San Martín, allí donde yo crecí, muy juntos a mi paisano, a la cruz de los milagros, a la Virgen de Itatí. Te doy gracias por nacer en su hermosa Tarahui, tan caídas son sus noches, brindándome su esplendor, con su tibieza más pura, como una ofrenda de amor. Así es mi pago querido, que a la distancia yo lloro, quisiera volver un día, con suave trilo te cantaré. Muy pronto yo he de volver, con mi bagaje de sueño, a caminar por sus calles, en pomadas de azales, que dejan silvestres flores, aromas de primavera, y junto a tus botraneras, el sol radiante quema tu arena, tan cálidas son tus noches, brindándome su esplendor, con su tibieza más pura, con su tibieza más pura, como una ofrenda de amor. Así es mi pago querido, que a la distancia yo lloro, quisiera volver un día, con suave trilo te cantaré. 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 ¡Gracias! 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 Dejaste un mundo de amigos, amor y esperanza con el chamamé. ¡Gracias! Con tu bandoleón tan querido, sojaste un estilo que hiciste querer... El punto es encendido, el hombre ardido en el corazón, el sufrido campesino y del valeroso domador. Misiones y el chamamé lloran su hijo de ley, ayer no dejaste besito, hermano del alma, para no volver. Misiones y el chamamé. 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 Eso que te di esa noche de carnaval bailando en el San Martín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora, esta pobre ilusión, que yo de rodillas tan solo te imploro, vuelvas a mi lado, te pido por favor. El rol de la vida tan solo se apaga, perdiendo la calma en tu corazón. Mira la tristeza que envalda mi vida al verte perdido, dueña de mi ilusión. Abre tus ojos, mujer de mi ensueño. Quizás el destino disfrutando está de esta agonía que sufre mi alma, porque tu mirada no regresará. El rol de la vida tan solo se apaga, perdiendo la calma en tu corazón. Mira la tristeza que envalda mi vida al verte perdido, dueña de mi ilusión. El rol de la vida tan solo se apaga, perdiendo la calma en tu corazón. El rol de la vida tan solo se apaga, perdiendo la calma en tu corazón. El rol de la vida tan solo se apaga, perdiendo la calma en tu corazón. El rol de la vida tan solo se apaga, perdiendo la calma en tu corazón. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video